Un coche se estrelló contra las barreras que delimitan el Parlamento británico en Londres en un accidente que dejó varios heridos y obligó a las fuerzas de seguridad a cerrar la zona como medida de precaución. El siniestro ocurrió cerca de las 7.37 hora local donde fue detenido el conductor del vehículo. La policía armada sacó al hombre del automóvil a punta de pistola en un camino de acceso al Parlamento en el Palacio de Westminster, donde a sus alrededores se colocó un cordón de ley de terrorismo. El detenido está siendo investigado como sospechoso de terrorismo, informaron las autoridades. Para Abacón, Marlene Morales.